Muy buenos días, me siento muy comprometido con la lucha histórica por la libertad sindical. Los derechos colectivos de los trabajadores que giran en torno o derivan de la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental, tutelado, como han dicho los compañeros, por convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Pero no solo eso, por muchas declaraciones y pactos internacionales en el ámbito americano y también en el ámbito mundial de las Naciones Unidas. Entonces, a estas alturas, una investida contra el ejercicio de la libertad sindical, intentando criminalizar como delitos, y delitos con otra connotación, como es la extorsión, las acciones colectivas de reclamo para que se cumpla un convenio colectivo que, como dice, ha dicho el licenciado Vargas, tiene 50 años de tener vigencia y de mostrar eficacia en este país. ¿Que se han dado momentos difíciles? Sí. Pero al final, hay un convenio que ha contribuido a la paz social, ha contribuido al crecimiento económico, y ha contribuido a darle condiciones más dignas de trabajo a los obreros de toda esta rama, de una de las industrias que mueve el Producto Interno Bruto, con todo el derramen que hace en las distintas actividades económicas que están ligadas a este ejercicio. Después, quienes manipulan y creen que el desarrollo económico lo hay que ver es solo los indicadores macroeconómicos y que manipulan esas cifras para luego plantear soluciones de un gran costo social, parece que no atienden que esta convención colectiva la han conquistado, la han arrancado aquellos que se caen de las torres, aquellos que tienen de accidentes de trabajo, ¿qué sería de esos trabajadores si no hubieran tenido un sindicato como Suntras que vigila, que inspecciona, que ayuda a realizar las acciones de seguridad en el trabajo, que sin ese apoyo y a falta incluso de una más efectiva fiscalización por quienes manejan las normas de compromiso de seguridad en el trabajo? Las normas de trabajo, las normas del seguro social también, que tiene a su cargo el programa de riesgos profesionales. que tuvo su momento de esplendor que generaba superávit en la caja y luego esos superávit fueron traspasados a estos programas de la caja y a sobre la base de qué? De ir pauperizando los beneficios de riesgo profesionales. Los trabajadores de la construcción han servido de inspectores de seguridad. ¿Cuántas muertes, cuántas lesiones, cuántas incapacidades que afectan la productividad? No se habrían dado si no existieran los sindicatos como Suntrax. Entonces, pretender frente prácticamente a una simulación de hecho delictivo que lo haga el propio Ministerio Público removiendo denuncias denuncias de hace más de un año de un conflicto estrictamente laboral creo que eso compromete gravemente el Estado de Derecho. El señor Presidente de la República ha insistido en que aquí hubo una procuraduría política que se usaba para perseguir políticamente y que fue el víctima de eso. Pero Mutatis Mutandi que es el Ministerio Público la Policía Nacional el Consejo de Seguridad son pretextos de enfrentar problemas que no son de conflictos laborales monten un aparato para simular comportamientos penales y de manera bruta saltar de un expediente que estaba fuera de su ámbito removerlo se enlaza con todo lo que se ha intentado en este país anteriormente por catorce años aquí hubo dirigentes sindicales de distintas corrientes sindicales que en un momento dado fueron objeto de una denuncia criminal sin ningún fundamento especulado los mismos que la pidieron solicitaron después que se cerrara y años después el Ministerio Público reabrió ese caso para que al final los tribunales dijeran que había prescrito la acción nunca se entró al fondo después de esa reapertura está el hecho reciente de haber utilizado el sistema bancario la joya del sistema económico en Panamá factor real de poder en este país para castigar el ejercicio de la protesta social que también es un derecho humano que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que ese derecho es un derecho fundamental tiene desde luego su marco en que puede ser ejercido y nadie lo puede negar pero que el hecho de la protesta social genere un acto unilateral de cerrar el acceso a un servicio público a una organización a una cooperativa a su directivo y frente a eso se dé la pasividad que en algunos casos es complicidad de la supertendencia de banco de la unión de análisis financiero haciendo denuncias secretas al ministerio público para poner en marcha procesos por lavado de dinero y por terrorismo que al final lo dejaron en lavado de dinero y que ocurrió como ha sido dicho tuvieron que pedir el sobreseimiento porque no su el mínimo asomo de responsabilidad entonces aquí todas estas instituciones la policía nacional el ministerio público ahora mismo están montando otro ataque no solo contra Suntrax sino contra todo el movimiento sindical para maniatarlo ¿cómo es posible que no se entienda si hay representantes sindicales en una obra si hay un convenio colectivo marco si hay toda una función fiscalizadora que garantiza la vida y la seguridad de los trabajadores con aportes del sindicato que no hace el Estado y que esas conductas ahora vayan a ser criminalizadas sean objeto de acciones sigilosas que de la noche a la mañana aparecen en un operativo similar al que se usa contra las pandillas las mismas pandillas que es un traja denunciado porque un subcontratista quiere zafarse con ergucias jurídicas de un convenio colectivo la magnitud que es el convenio de Suntra y que los representantes del sindicato hayan exigido que se cumpla el convenio y hayan hecho acciones colectivas que son propias del movimiento sindical en Panamá y en todas partes del mundo aquí no solo se compromete la libertad sindical también se compromete el Estado de Derecho hasta cuando estas cosas van a seguir ocurriendo en nuestro país a quienes le parecerá bien que hoy sea con Suntrax previamente y largamente satanizado pero lo que lo que hoy hacen con Suntrax lo pueden hacer mañana con cualquiera no solo grupos no solo políticos no solo sindicatos sino contra cualquier ciudadano de este país excluirlos del acceso al servicio bancario cuando es un servicio público ya que es excluirlos de la vida económica y diaria a cualquier persona en estos tiempos salvo los que no tienen acceso a la tarjeta de crédito por ser tan pobres y que no no tienen esos manejos pero quienes tienen hoy tarjetas quienes tienen cuentas de ahorro quienes tienen cuentas corrientes quienes tienen plazo fijo ese sistema bancario le podrá hacer lo que le hicieron y le siguen haciendo que quede claro le siguen haciendo asuntrax y yo he sido históricamente un defensor de la libertad sindical y del diálogo social en este país pero para que haya diálogo social en lo laboral tiene que haber libertad sindical no en las palabras sino en los hechos y duele mucho poder decir que cada vez hay menos libertad sindical en Panamá y así como con tanta indiferencia quienes deben velar por el cumplimiento de las normas laborales y el código de trabajo obliga al sistema bancario no solo a los sindicatos a permitir su acceso a los sindicatos la indiferencia incluso yo creo que hay que decirlo también de aquellas otras instituciones llamadas a velar por en distintos momentos del fortalecimiento del estado derecho ministerio público policía nacional que hacen todo lo contrario estos dos superintendencia de bancos de feforía del pueblo protección al consumidor todos ellos dieron la espalda y le siguen la siguen dando lamentablemente al tema de sutra yo exhorto a las nuevas autoridades incluso los de más alto nivel que subieron sufrieron en carne propia estos desvíos a que se rectifique en esta administración lo que se hizo el anterior y que hicieron antes que fue toda una conspiración diseñada a los más altos niveles del gobierno para frenar a suntrax tanto en el ámbito de las relaciones laborales como en el ámbito de la protesta social y ese hilo conductor enlaza lo que hoy se enlaza también con lo que hoy está haciendo el ministerio público y ya es hora de que muchos salgan como estamos haciendo lo que estamos aquí a denunciar estos hechos hay muchos que dicen y lo he escuchado si no eso que le hicieron a suntrax no es correcto no hay ningún fundamento desde el punto de vista jurídico político no hay ningún fundamento jurídico para hacerlo y si se hiciera un ejercicio de reunir a un grupo de juristas en derecho constitucional en derecho laboral para examinar estos hechos yo creo que no sería fácil a algunos desviar su opinión y tener que llegar a las mismas conclusiones que estamos llegando nosotros muchas gracias a la don 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 don